No es que yo he sido rebelde toda la vida, simplemente que no, no es para mí. Isa, estabas diciendo de tu cambio de vida, bueno, de la llegada a Miami, todo esto por un compromiso que finalmente nunca se dio. Quiero saber si después de eso quedaste con ganas de casarte, quizás, o definitivamente. No, Cristian, yo creo que el matrimonio es para gente muy guapa, como dice. Sí, yo me declaro una cobarde, 100%. A mí no me interesa negociar todo hasta qué tipo de leche compramos, si de almendra o de vaca. A mí me aterra todo eso. Yo entiendo que las relaciones, pues el matrimonio es eso, es una constante negociación para que funcione. Pero yo no sé, yo no negocio nada. No, no es eso, sino que yo nunca, y sobre todo cuando viví esa relación, yo decía, uy no, ¿cómo así? O sea, ¿qué vamos a desayunar? Yo no sé qué vas a desayunar tú, o sea, yo desayunar. Mi hija, yo no lo hacía de maldad, simplemente era como que en mi cabeza como que no registraba. No gestionaba el tema. No, pues era la vida en la que tuve. O que me preguntaban, ¿qué has pensado? El vestido, el vestido, el vestido. Y yo dije, ¿qué? Ah, ¿verdad? O sea, yo no iba con nada de eso. Porque yo desde pequeña, yo siempre quise hacer de todo, no ser nada, pero hacer de todo. Y para mí el tema del matrimonio, como yo lo veía en las personas mayores o algo, yo lo veía, no como un complemento, sino como un impedimento. ¿Era restrictivo? Para las cosas que yo quería hacer, que era viajar, no pedirle permiso a nadie, salir con quien me diera la gana, tener las dos mil carreras que quisiera, etc. Entonces, no es que yo he sido rebelde toda la vida, simplemente que no, no es para mí, no se ajusta, pero yo respeto a todo el mundo, yo soy la que más. No, tengo un problema con mi marido. No, por favor, arréglate, no sé qué. O sea, trata de salvar tu relación. O sea, somos muchas acá afuera, solteras. Pero indiscutiblemente, pues ahora ha cambiado mucho la cosa. O sea, ahora de verdad hay relaciones mucho más liberales y digamos que hay menos negociaciones y ya pues obviamente sobre todo las mujeres tenemos más oportunidades de hacer más cosas sin necesidad de pedir permiso, porque es que se sentía un poquito así, ¿no? Ahorita que ya tienes en cuenta, sí te hubiera gustado como tener una relación así, o sea, una relación donde tú no tuvieras que negociar todo, donde tuvieras que pedir permiso, donde tuvieras que más o menos que para dar un paso, contar con el otro, sino más como las relaciones de ahora. O sea, ¿te hubiera gustado vivir esta época con alguien? Pero yo no lo digo en el pasado, todavía puede pasar. ¿Pero quisieras eso o no lo quieres? Sí, de pronto, pero cada uno viviendo en su casa, me parece fantástico. Que hay muchas relaciones así. En diferentes países también, pues, será fantástico. En diferentes países de por allá, en Rusia, y yo solamente llegar de vacaciones, la parte chévere, pues, eso es lo máximo, un noviazgo así, como un noviazgo. Pero por eso les digo, o sea, yo de verdad admiro mucho a la gente que, pues, que negocia, que está dispuesta a eso, es fantástico, pero no estoy de acuerdo con alargar el sufrimiento. Pero en tu caso, en tu caso es diferente porque eso es una decisión tuya, pero hay muchas mujeres que seguramente están en una situación de vida donde sí quieren todo eso y no lo han logrado, ¿sí me entiendes? ¿Cómo encuentra uno esa, esa, cómo se llena uno solo? Porque a veces nos meten en la cabeza que es que si uno no tiene otra persona, no se complementa o no está completo en la vida o algo le falta. Sí. Para esas que sí quieren y no lo han conseguido, ¿cómo no se desespera uno? Isabela, tú que eres una hija tan independiente, una hija que ya siguió su vida sola y decide qué quiere y qué no quiere. Imagínate, yo escribí mis libros revolucionarios hace matrimonio, ya casi vine. Y yo decía eso, yo proponía cosas como, por ejemplo, las relaciones, hay que replantearlas. O sea, porque, o sea, porque es malo uno decir no quiero hijos. O porque es malo decir, pues, yo quiero que contigo, pero no me voy a dar a casar. Con los ojos de antes. Exacto. Ahorita es una opción que me parece fantástico. Y respeta. La gente ya respeta esas cosas, como que ya la escucha y la respeta. Ya no es tan anormal, que es lo que pasa también con el tema de la menopausia. Ojo, que la gente es como hiciste algo malo. Lo mismo pasa con el tema de quedarse solo por decisión propia. Si uno lo decide, uno tiene que asumirlo como, o sea, estar solo no es una enfermedad. O sea, es de verdad una opción, es una elección. Es estar a gusto consigo mismo, es estar ocupado mentalmente. Es entender que el amor está en todas partes. Puede ser el amor por tu familia, el amor por tus amigos, el amor por tu novio. Listo, perfecto. Es que nadie ha dicho, porque la imagen de la mujer solterona, amargada. Yo no puedo, mejor dicho, no puedo ir a un festival de música más, a un concierto más. O sea, yo todavía, mi hija tocó hace poquito en un bar. Y ahí ya está. Yo era la primera a ir bailando, obviamente con máscara, porque nadie descubriera, porque qué oso, la mamá. Y yo, yo, yo no dejo de vivir mi vida. O sea, yo, por eso fue tan fuerte para mí, algo que hice hace poco, que fue como una especie de confesión y todo. Porque, porque yo decía, pero yo nunca me voy a hacer así. Yo siempre he hecho lo que me daba la gana. Yo nunca he sido ni la más vanidosa, ni la más, yo al contrario. Yo siempre he sido la persona que está feliz de estar sola, porque está creando, porque está inventando cosas. Porque un día se me ocurre que quiero ser directora de una revista, entonces me invento la revista Shock. Otro día se me ocurre que quiero montar el grupo cívico. O sea, toda mi vida, en mi cabeza, he estado ocupada. He estado tan ocupada que no me he dado cuenta que, y que fue lo que traté de hacer. Yo dije, ¿cómo así? Todo el mundo se casa como dos veces, tres veces. Y yo ni una. ¿Será que yo tengo algo raro? O sea, ¿qué me está pasando? Yo no voy a probar, porque no puede ser que sea tan extraña, de verdad. No es para mí. No se dio. Isa, ¿y cómo te gustan los hombres? Si hay oportunidad, ¿cómo te gustan los hombres? ¿Te gustan maduros o te gusta el mercado? Últimamente, con pelo, es ya un lujo. Sí, porque ahora los jóvenes también me vienen. Sí, es verdad. Pero sobre este van a estar ya sudando frío, qué pecado. No, pero este va, tiene su sombrita ahí. Con pelo, con los lujos. Pero, ¿te gustaría, por ejemplo, un hombre menor que tú? ¿O no te gusta el chicharro? No, esa fue otra cosa. Yo creo que fue de las primeras cougars que hubo en el país. Yo solamente salía por menores que yo. Por mi energía, por mi cosa. Hoy día no sería capaz. Ya, chuleado. No, mentira. No hay que decir que no. No hay que decir nunca que no. Pero no es el plan como del dating, como del salir con alguien por salir. Sino como que ya quieres... Qué cansancio, ¿no? Equilibrado. Yo lo pienso y me digo, qué cansancio. Sí, total. O sea, uno con un chinito que tiene toda la energía. No, no, ya no la logro. O sea, a mí me dicen, no tiene nada que hacer. Y yo no pienso en rumbo. Y yo digo, me voy a dormir. O sea, voy a ver una película. O sea, cambiar los planes. Pero además, yo tengo una teoría. Y es que yo pienso que a las personas que no les gusta estar solas, es porque de verdad no les gusta estar consigo mismas. No les gusta lo que piensan. No les gusta lo que han hecho con su vida. No les gusta lo que les preocupa. Yo pienso que al contrario, estar solos es un momento, una oportunidad bonita para crecer, para conocerse uno. Para descubrirse también. Exacto. O para... Es para conectarse con uno, en serio. Pero yo no quiero la imagen de, ay, la mujer de verdad sola que no hace absolutamente nada. No. Te da la oportunidad también de tener diferentes grupos, de diferentes edades. Por ejemplo, a mí me llaman ahorita y me dicen, Isa, vamos a Burning Man. Yo soy ya empacada. Ya tengo mi penacho de plumas. Yo estoy allá bailando. ¿Me entiendes? Pero si me dicen, no, es que hay un plan, no sé qué. Y yo me quedé pereza. No, me quedo feliz en la casa leyéndome un libro. No sé, echándome cremas. No sé. Isa, en ese orden de ideas que hacemos, todas estas preguntas las estamos haciendo porque creo que vale la pena oír la opinión de una persona que se siente completamente realizada, sin nadie al lado. O sea, eso no... Socialmente eso no es tan claro, no es tan evidente y no es tan normal. ¿Tú qué concepto tienes del amor de la vida? O sea, porque he oído muchas, ¿no? Entonces, el amor de la vida es el amor que uno tiene en el momento porque el amor de la vida no es uno solo. Encuentro las que dicen, no, el amor de la vida es uno solo. Yo lo encontré y mis papás cumplen 50 años de casado. O sea, creo que sí son el amor de la vida porque yo no sé si uno aguanta eso. Pero, ¿qué concepto tienes tú del amor de la vida? ¿Te lo has encontrado o no te lo has encontrado o no te ha interesado o qué? Pero es que yo no pienso... Yo he querido mucho y siento que me han querido mucho también, pero yo pienso que las relaciones duran lo que tienen que durar y algunas ojalá no duren para siempre. O sea, yo no... Yo no soy acaparadora. Yo no soy territorial. Yo no pienso que esta persona es mía y tiene que estar conmigo toda la vida y encima tiene que estar enamorado y entusiasmado y me tiene que estar viendo flaca y divina y de... No, o sea, es... Pasa cosas. Si los dos no estamos remando y pedaleando, uno de los dos dejó de remar y pedalear, qué bueno decir, ¿sabes qué? Trabajémosle el tema o chao. A mí eso, a mí lo que me parece anormal es quedarse para toda la vida. Infeliz. Infeliz. Yo esa parte no la entiendo. Yo nunca en mi vida he entendido esa parte y también pienso que... Que nada, que hay relaciones de verdad que son maravillosas, divinas, hermosas y duraron un mes. Las relaciones más divinas que he tenido en la vida, así un romance digno de contar, de escribir en un libro, una película, porque una cosa mágica, maravillosa, pero nadie extendió la cosa, nadie... Ahora te casas conmigo, ¡Oh, qué depreñada! No, o sea, no, no. No, todo tiene un lugar quebrado. Pero entonces ese episodio en el que tú dices, ¿este es el amor de mi vida? Pues no, no, porque yo, es más, yo sigo conociendo los amores de mi vida. Pues sí, estamos abiertos. En el momento de la vida. Exacto, porque tiene que haber uno definitivo o lo cliché de ser ya, mi hija es el amor de mi vida. No, mi hija es uno de mis grandes amores en mi vida. Claro. Pero sigo teniendo, sigo... El amor está en todas partes. Y más cliché es uno de mis compensos. Ahora debería tener una cámara aquí para mandárselo a todas las señoras. Pero ahora yo sí te digo algo, por ejemplo, yo propuse, que fue un poco revolucionario, lo admito, yo propuse hace muchos años, en uno de mis libros, un sistema de matrimonio a término fijo. Eso es como una mujer que existe, tal es que existe, ojo, en Chile que no existe el divorcio, ahora en Chile existe el divorcio. O sea, nos vamos a casar por dos años. Y ahí mira, tú negocias. A ver, los matrimonios son eso. Empieza a negociar desde temprano. Ok, ok. ¿Cómo viene? ¿Cómo es que es que? Tú vas y me dices, bueno, ¿cuánto tiempo crees tú que aguantes casado? Bueno, yo aguantaría como unos tres años. Bueno, según tú, yo podría durar como dos. Bueno, ¿sabes? Quedemos dos. Cinco acá, tres acá, quedemos en dos. Pero en esos dos tienen que remar al tiempo. Tienen que poner todo de su parte. A los dos años revisan el contrato. O sea, incumplimiento. Renovamos o no. Renovamos o cada uno por su lado. ¿No te gustó la experiencia? Está muy chévere. Pero eso dice que no para uno. Sí, eso está sabio. Eso para toda la vida es muy largo. Renovamos. Después vienen los divorcios que son súper aburridores. No, pero eso dice que no. Hasta que la muerte nos separe. Y uno a los dos años ya quiere matar al señor que tiene al lado. Eso no funciona.